Somos una compañía de turismo creativo, cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de que ahora esté escuchando este Isla Caribe Podcast, que hoy día estamos bien contentos porque nos hemos encontrado de nuevo con nuestro amigo historiador Juan Riestra. Pero antes que Juan Riestra llegue al podcast, que ya sabe todo el mundo que escucha este podcast, que Juan Riestra viene aquí como 10 veces a hablar de historia, personaje, evento importante. Quiero acotar a todo el mundo que Isla Caribe Podcast es un podcast que hacemos semanalmente sobre historia y cultura puertorriqueña. Siempre ha estado a temas, eventos, personajes y en este caso hoy día vamos a hablar sobre un pirata que yo desconocía antes de hablar con mi amigo Juan Riestra sobre el tema, pero que es como que una superestrella en estos días porque vamos a ir para Fajardo, donde es este pirata. ¿Y alguien sabe quién es este pirata? Bueno, no se va a decir todavía porque va a ver que nuestro amigo Juan Riestra dé la presentación de Quién va a ser la superestrella de hoy en este Isla Caribe Podcast dirigido a ustedes desde Ponce, Puerto Rico. Gente, ahora estamos aquí. Riestra, le voy a traerte aquí a la cámara para que la gente pueda verte. ¿Cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú, Melina? Bien contenta de tenerte como siempre aquí en el podcast. Bienvenido de vuelta. Gracias, gracias. Siempre es un placer. Sí, y disculpe a todo el mundo que me está escuchando o me está viendo en el podcast. Tengo una ronquera. ¿Ya? Esto se debe a mucho polvo, muchos tours, pero eso, bueno, estamos activos, pero ya el mito se me quita. Pero la estrella que voy a hablar hoy es Riestra, ¿so qué? Esta borronca va a estar limitada. Y nada, Riestra, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Yo voy a decir que tú mismo lo presentes, porque yo sé lo emocionado que tú estás de hablar de este tema. Lo hemos mencionado varias veces y por fin podemos hablar de este personaje. ¿Quién es? Pues se trata de Manuel Lamparo, el pirata más importante del siglo XIX de Puerto Rico, empate con Cofresí. Pero a diferencia de Cofresí, ha sido muy olvidado. Tan es así que todo lo que hizo Cofresí desde Cabo Rojo en el siglo XIX, lo hizo exactamente al mismo tiempo y a la misma intensidad que Manuel Lamparo. Por lo tanto, son como dos piratas gemelos, gemelos del alma, porque no eran familia ni para nada. Y fueron los dos gigantes, los dos líderes de la piratería puertorriqueña en los 1820, 1823 hasta el 25, que fue realmente cuando impactaron al Caribe. Y uno se ha convertido súper famoso y está en nuestro folclore, y está en las leyendas, y está en la literatura, y está hasta en negocios y en nombres de hoteles y vainas, ¿verdad? Todo Cofresí, ¿verdad? Y el otro no lo conoce nadie, ni en Fajardo, donde el hombre pues operaba su piratería, ¿verdad? Y se trata de Manuel Lamparo, sí. Y antes de comenzar con Lamparo, es interesante que mencionaste eso, porque rapidito hace el paralelo de Cofresí y Lamparo. Y Cofresí se va a convertir como este personaje de la leyenda, este personaje como que pone un Robin Hood por un lado, por otro lado, pues este pirata, que los piratas pues tienen su buena, buen significado, pero también su negativo. Y de Lamparo, casi nadie. Me estás comentando que los dos vivieron durante el mismo tiempo, en particular. Exactamente. Casi vidas paralelas, estamos hablando. Vidas paralelas, absolutamente. Y trayectorias piratas paralelas. Qué interesante. Y antes que comience con eso, repito a la gente que, ¿por qué estos piratas en particular? Es porque de casualidad, y la que ya estemos en Cabo Rojo hace poco con Riestra, hablando sobre el pirata Cofresí, y ahora vamos para Fajardo, a hablar sobre este pirata. Ahora sí, Riestra, cuéntanos un poquito más. Pues fíjate, yo me encontré con el pirata Lamparo de casualidad, ¿verdad? No lo estaba buscando porque no sabía quién era, ¿no? De hecho, si tú buscas Manuel Lamparo por internet, les animo a que lo hagan para ver qué encuentran. Si lo googlean así, entre comillas, no van a encontrar casi nada. De hecho, se los digo porque van a pensar que me estoy inventando el personaje. Como no aparecen los libros de historia, pues van a pensar que me lo estoy inventando. Pero no es así. Les voy a decir las fuentes que utilicé principalmente. Me puse a leer un libro sobre el pirata Cofresí que escribió Cardona, el historiador Walter Cardona, que es un libro filete. Ese libro está por la maceta porque cita todas sus fuentes primarias y el hombre hizo un trabajo buscando todos los archivos locales y de España para hablar sobre la vida de Cofresí. Pero mientras va reconstruyendo la vida de Cofresí, de hecho, este libro es de 1991 y parece que se agotaron y ya no hay copias por ahí. Hay que buscarlo en las universidades y leerlo desde las universidades porque a veces no está ni en circulación. Es una pena, ¿verdad? Pero es el mejor libro que se ha escrito de Cofresí, 91. Y ahí me entero que en Fajardo había un tal Manuel Lamparo y los piratas de Lamparo. Empiezo a decirlo en un capítulo. Y de ahí, poco a poco, por referencia, fui reconstruyendo la información que pude sacar de Manuel Lamparo en un libro que es de Cofresí. Luego busqué algún libro sobre piratería en Puerto Rico y casi ni lo mencionan. Hay un libro que escribió Sebastián Rubio en La Marche recientemente y lo que mencionan son dos líneas. Y lo mismo pasa con libros clásicos de historia del siglo XIX. ¿Y qué es lo otro? También busqué un libro súper viejo que es de 1946 que se llama Piratas y Corsarios de Puerto Rico. Y ahí mencionan un poco más de él. Entonces yo lo que hice fue sacar los datos que están en ambos libros y reconstruir la vida y su fechoría lo mejor que pude, ¿verdad? Porque ambas están fundamentadas en fuentes primarias. Si tú buscas por internet, lo que vas a encontrar, curiosamente, pues en Wikipedia, precisamente el artículo de Wikipedia de Cofresí lo mencionan. Porque lo que hace es mencionar, citar algunos detallitos del libro de Cardona y se acabó. Y lo otro, pues son documentos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, porque los piratas de Manuel Lamparo llegaron a tener procesos y enfrentamientos armados con las autoridades militares estadounidenses, ¿verdad? Mira, te voy a compartir un mapa para que se entienda un poco mejor. Claro que sí. Compártelo por ahí que lo pongo aquí en la pantalla. Este mapa no está terminado. A lo que lo vas compartiendo ahí, gente, yo buscando en Google a Manuel Lamparo, no me sale nada así que me sorprenda así rapidito, pero me sale rapidito Roberto Cofresí en Wikipedia. Y cuando pones Google, te vas a otras sugerencias, son Cofresí Cave, Cueva de Pirata Cofresí, Pirata. O sea, no. Sabe que es un pirata, pero hasta ahí llegó la cosa. Bueno, ahora sí, el mapita está aquí, le voy a compartir ahora que puedan verlo. Ahí estamos. Perfecto. ¿Lo ven? Sí, lo pueden ver y te voy a poner activa que te pueden ver también a ti un segundito. Ahora sí. Pues ese mapa lo hice yo para tratar de visualizar un poco más la fechoría de estos dos piratas famosos. Por lo menos ambos eran muy famosos en su época, ahora solamente uno es famoso. Y más o menos te ayuda a ver que son iguales, ¿no? Cofresí en Cabo Rojo, Manuel Lamparo desde Fajardo, tienen vidas paralelas esos dos puertos que también son puertos que abrieron al comercio internacional para la misma época con la Real Salud de Gracia, con la Ley Power, ¿verdad? En 1815, ¿verdad? 13, 15. Por lo tanto, son dos puertos que están pasando por unas experiencias similares. Y si te das cuenta, en rojo está Cofresí y él impactó sobre todo el oeste, ¿verdad? Estos son lugares donde él atrapó barcos o donde asaltó haciendas y fincas. En el este, desde Fajardo, podemos ver que Manuel Lamparo atacó Fajardo, Naguabo, Yabucoa, Vieque y sobre todo Santoma Fajardo y un combete de piratas que él tiene, Manuel Lamparo, Manuel Lamparo desde Fajardo. Luego, hay un momento que capturan a los dos, el gobierno español logra capturar a los dos y Cofresí más adelante se escapa de la cárcel y Cofresí termina en Fajardo y se une a la pandilla de Manuel Lamparo. O sea que no solamente es igual a Cofresí sino que las fechorías que hizo Cofresí al final de su vida pues fueron con los piratas de Manuel Lamparo. Por lo tanto, ya en 1825 esos dos combos se unen y son los piratas de Manuel Lamparo con el liderazgo de Cofresí. Por eso puse en azul los que son solamente Cofresí y Violeta, perdón, los que son Lamparo solamente azul o negro porque a veces Lamparo tenía su mano derecha que les contaré más adelante y Violeta son una mezcla de los piratas de Cofresí y los de Manuel Lamparo. Interesante. Qué interesante estos dos piratas vamos aquí para que os vayamos también a mí la cámara un segundito. Vidas paralelas dos zonas en particular que se están impactando y yo sé que Llamito no va a explicar quién es esta muerte fue este pirata y qué hizo pero yo estoy bien curiosa porque se perdió la memoria imagino que llegaremos ahorita a por qué habrá pasado eso porque yo no sé nada de él bueno yo sé lo que tú me has contado por encimita pero yo sí sé de Cofresí que viene una familia con más poder más dinero más cositas tú explícanos quién es este pirata y por qué llegamos a que desaparece el libro de historia yo creo que tiene mucho que ver con la familia y su procedencia su ascendencia Cofresí como es bien sabido era un hombre blanco de familia importante él era un hijo de un inmigrante un europeo que se llamaba Francisco von Kupferstein de ascendencia alemana aunque venía de un lugar que hoy está en Italia y su mamá era Ramírez de Arellano aunque confesé en el momento que se tira de hacer pirata no tenía tanto dinero ya estaba más pelado pero venía una familia de dinero venía una familia prominente entonces los Ramírez de Arellano en aquel momento estaban repartidos por todo el oeste y estaban en todas las alcaldías y estaban son gente que con una gran influencia política y económica comercial por lo tanto Cofresía es de que nació bueno Cofresía es nieto del fundador y primer alcalde de Cabo Rojo para que vea una idea y entonces Manuel Lamparo es un negro huérfano de Samaná lo que hoy es la República Dominicana él nace allá según mis cálculos y dice que murió en 1825 a los 40 años pues será 1785 nace Manuel Lamparo un negro de la República Dominicana por lo tanto un dominicano en Fajardo en la Bahía de Samaná en aquel momento la República Dominicana todavía era la colonia de Santo Domingo de España y entonces pasa una serie de guerras en Haití y los franceses pues las guerras con los franceses y con los haitianos hace que muchos españoles y muchos súbditos de la corona española en la República Dominicana o Santo Domingo como se llamaba entonces pasaran a Puerto Rico ¿verdad? y es posible que por ahí fue que llegó Manuel Lamparo a Puerto Rico no sabemos casi nada de su vida antes de hecho eso es lo único que se sabe por ahora que nació en 1785 que es un negro huérfano de Samaná y también sabemos que era soltero que no estaba casado y ya es lo único que sabemos hasta el momento no lo que dice cuando muere dicen estado soltero que es una de las cosas que ponen cuando muere la gente cuando en las partidas de función ponían la edad el lugar de procedencia y estado matrimonial y muere Fajardo imagino y no muere al igual que Cofresí en el morro el mismo año que Cofresí entonces el morro es una historia guarda ¿verdad? el morro es una historia sí 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 Valdoriotti preso Cofresí asesinado y si esto se contara cuando uno va al morro esta historia de estos piratas famosos que interesante perdóname en un viaje con el morro más que uno imagina ellos ahí y esa estructura todavía está presente es como que wow la estructura todavía puede contar la historia estaría chulo hacer un estudio de las prisiones donde estuvieron todas estas personas famosas en el morro pues mira quería también hablar brevemente de cómo Fajardo terminó siendo un centro de piratería ¿verdad? ¿de cómo llegar allá? ¿si nace en la República Dominicana? exactamente exactamente es una muy buena pregunta lo mejor que podemos hacer es ver los pasos los procesos que afectaron a Fajardo y ahí deducir de dónde fue que llegó ¿verdad? entonces vamos a ver este es el último periodo de piratería en el mundo del Caribe ¿verdad? piratería los famosos piratas del Caribe empiezan en los 1500 para la época de los corsarios franceses que quemaban San Germán eso es para 1520 y pico luego Francis Drake un poco más tarde en los 1500 esa es como que la primera época de piratería ¿no? la segunda gran época de piratería el Golden Age como le dicen en inglés the Golden Age of Piracy los que son expertos de piratería pues lo llaman the Golden Age viene en los 1600 la segunda mitad y el principio en los 1700 cuando surgen los piratas de tortuga que son los que aparecen en las películas de Pirates of the Caribbean ¿verdad? los de los bucaneros y toda esa gente ¿no? y ahí aparece los que no tienen como y los que tienen la pierna de palo pues el primer pirata de pata de palo que vino que estuvo en el Caribe estuvo en San Germán uno de los que sacó sacó a San Germán que estaba de Isla Mona atacaba a San Germán se llamaba François Leclerc no a veces te encuentras con cosas una pierna de palo una pata de palo le decían Jean Bé de Bois ¿verdad? este y así hay como es y también hay hay muchos datos así que parecen bien estereotípicos de películas piratas que algunos a veces uno se ríe porque ven que que pasaron en vida real ¿verdad? otros son pura fantasía ¿verdad? pero sí en 1600 finales 1700 de Golden Age of Piracy ¿verdad? y es cuando aparece por ejemplo Miguel Enríquez en los 1700 principios Miguel Enríquez ya está terminando Miguel Enríquez que está aquí en ese libro exactamente que también es otra persona de ascendencia africana que es un mulato que llegó a ser el corsario más poderoso de la isla ustedes saben que los corsarios por si acaso son gente que podrían parecer piratas pero la diferencia es que hacen su fechoría con el visto bueno y con el permiso de un gobierno con una cosa que se llama pastente de corso son piratas con licencia por decirlo así ¿verdad? entonces esa época tiene el permiso la patente para funcionar que solamente la diferencia solamente para el país que lo contrata para todos los demás es lo mismo si uno está recibiendo un ataque de un corsario es lo mismo que un ataque de un pirata exactamente entonces en los 1720 va acabando aquello porque también los piratas la piratería surge cuando hay irregularidades de reconocimiento entre los países ¿verdad? cuando los países están más en paz y se reconoce mutuamente y hay más derecho internacional pues como que todos los países se unen para acabar con la piratería y eso pasó para los 1720 para la época de Blackbeard que son los personajes que aparecen en las películas de Johnny Depp de Piratas del Caribe y cuando yo no he visto las películas por si acaso cuando hacen referencias yo nunca he visto las películas porque es así como que el único ser humano que no las ha visto yo estaba igual yo no vi ninguna hasta este año en la pandemia puse a verlas para ponerme al día y vale la pena lo menos interesante es las cuestiones de fantasía que usan pero como que este podcast ahora analizando películas por Isla Caribe quizá como como mi expectativa no era muy alta pues me pude disfrutar cuando veía alguna que otra cosa histórica lo demás pues ya es Hollywood ¿verdad? pero entonces mira llegamos a los mil a la última época de piratería The Last Stage of Piracy ese no es el nombre que le ponen pero si yo lo pudiera llamar así lo llamaría The Last Stage of Piracy ¿verdad? el último periodo de piratería que tiene a ver con la guerra de independencia cuando Estados Unidos lucha por su independencia y después cuando luchan los haitianos y viene la revolución francesa pues hay un problema de los países que se reconocen porque Estados Unidos cuando se hace independiente pues Gran Bretaña no lo reconoce inmediatamente cuando Haití lucha por su independencia los franceses no lo reconocen y a Puerto Rico la afecta especialmente durante la guerra de independencia durante la guerra de independencia de Sudamérica por ejemplo salieron muchos corsarios de Venezuela y de Colombia ¿verdad? porque estos países nuevos recién nacidos no tenían flota ni marina oficial no tenían un navy por decirlo así entonces lo que hacían muchas veces eran contratar piratas o corsarios y por eso es que surge aquello porque hay mucha guerra también esos corsarios atacaron a Fajardo atacaron a Cabo Rojo atacaron a Ponce durante los 1811 14 17 19 hay muchos ataques hasta en Juanadía o Macau piratas o corsarios que vienen de Venezuela y de Colombia ¿verdad? España los llama los insurgentes los rebeldes ¿verdad? y cuando acaba la guerra de independencia ya pues muchos de esos corsarios se quedan desempleados entonces pasan a ser piratas entonces cuando poco a poco estos países se van reconociendo y normalizan sus relaciones pues todos hacen un esfuerzo por acabar con la piratería internacional ¿verdad? y eso es lo que pasó con Lamparo y con Cofresí en el caso de Puerto Rico en 1800 1821 y 1824 España empieza a repartir patentes de corso por última vez ¿verdad? que es interesante porque se cumplen básicamente 300 años de historia pirática los primeros piratas de Puerto Rico que atacaron a Puerto Rico los que quemaron a San Germán son de los 1520 estamos en los 1820 entonces y son 100 años después de Miguel Enrique Miguel Enrique se hizo famoso por las patentes de corso que le daba el gobierno pues el gobierno de España en Puerto Rico repartió patentes de corso durante esos dos añitos yo diría sobre todo sobre todo 21 y 23 y ya para el 23 la guerra están terminando la guerra de independencia y España lo que hace es cancelar las patentes de corso y es ahí que empiezan a salir los primeros ataques conocidos de Cofresí y de Lampano ambos son del 23 ok entonces es todo es interesante todo es interesante porque como en un periodo tan cortito se impacta tanto en qué sentido es interesante ver quiénes son porque son personas muy distintas un ojeño blanco de familia rica y un dominicano negro en Fajardo de origen humilde también es interesante la pandilla de piratas que los siguen yo calculé y traté de hacer una lista de todos los piratas conocidos entre los dos grupos y llegué a 80 que es un número similar al que llegó Hegel que es un historiador que escribió aquel libro en el 46 por lo tanto creo que voy bien porque Hegel que lo estudió llegó al número 80 y pico yo estoy ahí más o menos nombre y apellido hice la lista completa de todos los piratas y es una loquera voy a no voy a compartir un documento lo que voy a hacer es leerlo desde desde mi página claro claro y para que se haga una idea la cantidad de personas que acompañaban a Manuel Lamparo eran de todas partes del mundo habían cuatro cubanos tres dominicanos dos personas de Santoma dos de Bonaire habían dos venezolanos cinco ingleses dos italianos nueve españoles y por ahí para abajo gente de de México de Córcega de 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 Trinidad y los de Puerto Rico encontré cuatro de Cabo Rojo tres de Fajardo tres de San Germán dos de Humacao tres de Juncos piratas de Juncos yo creo que nadie ha escuchado antes hablar de piratas de Juncos hay uno hasta de Maunabo tengo el nombre de un pirata de Maunabo que estaba en estos en estos grupos de muchos piratas Dios mío yo te quedo en shock tú lees esto tan normalmente yo digo espérate porque en los libros de historia yo se te he escuchado de un pirata es que está cañón si le sacáramos si le sacáramos más provecho a esto podríamos repartir a municipios que quizás no tienen unos personajes de este tipo de este de este tipo de aventura de piratería ¿verdad? sí creo que también podría atraer la juventud y a los niños que digan espérate aquí es pirata porque es un tema tan cool es un tema cool y nada que me da mucha pena que no se conoce porque repito yo te conozco a ti por eso sé que hay muchos piratas escucho toda la historia de los piratas en San Germán como 20 veces sé que hay muchos pero tú me estás hablando un montón más en diferentes parteras y la y entonces ¿qué hacen estos piratas? ¿qué hacen ingleses? en Fajardo trabajando por un negro dominicano esto es bien muy bien interesante ¿y qué pasa? como la piratería se está exterminando en otras partes del mundo Puerto Rico fue uno de los últimos refugios de piratería esto es muy distinto a lo que hemos visto antes cuando hablamos de los piratas de San Germán realmente son piratas que atacan a San Germán corsarios que atacan a San Germán estos distintos estamos hablando de que Cabo Rojo y Fajardo son dos centros de piratas piratas de Fajardo y Cabo Rojo que desde ahí atacan a diestra y siniestra a otros lugares por lo tanto ya son de Puerto Rico aunque Manuel Lamparo no nació aquí es de los piratas de Fajardo entonces para mí es como que la historia da una vuelta completa ¿verdad? antes los ingleses enviaban los piratas más famosos ahora los ingleses se están uniendo a piratas locales ¿verdad? y también dice mucho de la igualdad racial que había entre los piratas que es interesante muchas veces los piratas eran negros o mulatos porque cuando los piratas se pasaban reclutando gente que los apoyaran ¿verdad? que se unieran a la tripulación y muchos negros se unían porque era preferible ser pirata que esclavo ¿verdad? y no les culpo tomar esa decisión ¿no? entonces y dicen que eran los primeros que trataron a negros y blancos como iguales en el Caribe los piratas y tenían ciertas cosas que eran medias democráticas ¿verdad? decisiones que tomaban en grupos algunas gente los llamaban los primeros anarquistas otras gente los llamaban los primeros the first egalitarians dicen algunos historiadores ¿no? entonces en el caso del amparo me parece significativo que tuviera cinco ingleses siguiendo obedeciéndolo ¿no? teniendo en cuenta que los ingleses son los que más negros sacaron de África para llevárselos a las Américas ¿no? el inglés más famoso de Manuel Lamparo se llamaba Jimmy le decían Jimmy Jimmy de Liverpool James o Jimmy o sea que Liverpool de la ciudad donde viven los Beatles y llegó bien lejos hasta Puerto Rico hasta Fajardo hasta Fajardo interrumpo mi propio programa para invitarlo a nuestra comunidad en Patreon un lugar donde puedes conseguir el contenido exclusivo compartido en este podcast y ser parte de una comunidad que apoya este proyecto a seguir creciendo y llevando la historia de una forma diferente sigue el enlace en la descripción de este podcast para que te una a esta comunidad de gente que ama la historia de Puerto Rico y apoya a Isla Caribe volvemos al programa estamos hablando sobre piratas en la área de Fajardo y sobre todo sobre el pirata Manuel Lamparo que yo desconocía yo solamente lo conozco por riestra o sea no sé quién era antes de esta llamada pero lo conozco por riestra entonces para que conozcan esa historia y sepan que Puerto Rico tiene una historia de pirata que va mucho más allá de que ofrecí y estamos enfocándonos en Fajardo porque por primera vez vamos a Fajardo este domingo por primera vez vamos a Fajardo este domingo con la ruta dedicada al general Valero este podcast no es sobre Valero por una razón y es porque ya hicimos un podcast hace un año atrás sobre General Valero que lo voy a compartir en los comentarios para que puedan escucharlo con un amigo de allá llamado Antólogo que va a ser también parte del Turcio Bonino nosotros ese día de jangueo por Fajardo déjame aquí poner rápido esta imagen ahora sí riestra cuéntame pues fíjate estos son los países que sufrieron ataques de Manuel Lamparo o de Cofresí porque ambos atacaron a la misma gente barcos españoles barcos ingleses franceses holandeses de Dinamarca haitiano o dominicano y colombiano tan es así que esos vamos a contarle un dos tres cuatro cinco seis siete ocho países enviaron barcos y naves y buques de guerra expedicionarios para buscar a estos a estos piratas o sea que fueron perseguidos por ocho naciones distintas ocho gobiernos distintos o sea que estos piratas de Manuel Lamparo y de Cofresí no le tenían miedo a nadie y todo esto ocurre en un periodo tan cortito que impresionante voy a compartir de nuevo el mapa para que se vea otra vez el mapa el mapa y para las personas que estén escuchando el podcast y quieran ver los mapas esto pueden verlo también en nuestra página de youtube además de facebook y la caribe podcast están todos lados y quiero aprovechar que estoy anunciando el podcast para agradecerle a uno de nuestros patroncitos porque tenemos gente que apoya que el proyecto sea creciendo y es carlos burgos que nos apoya aquí con la caribe es fanático de los podcast y es parte de nuestros patrones para seguir llevando esta historia y cultura de una forma diferente vamos a ver el mapita ahora ahí estamos pues fíjate Manuel Lamparo uno de los lugares que más atacó fue San Tomás como pueden ver San Tomás como bien tú sabes Melina era el centro comercial más activo de todo el Caribe o este por lo menos del Caribe este San Tomás era tenía tanta vida y tanto tráfico de comercio que Puerto Rico pues le interesaba mucho hacer comercio con ellos y había muchos negocios importantes mucho dinero muchas casas comerciales muchos almacenes y Lamparo hacía desmadres ahí haciendo estragos todo el tiempo robando a diferentes compañías y estoy haciendo así mucho guau porque no había fijado en el mapa la cantidad de estrellas que hay en San Tomás y esa cuestión de San Tomás es un tema que siempre me ha llamado la atención porque otra vez en Puerto Rico no estudiamos casi nunca San Tomás hoy día gracias por San Tomás prácticamente no existe por los cruceros que uno va ahí se baja y se da un un rom por ahí local de un pirata tema pirático pero básicamente San Tomás tiene una historia bien importante lo que es el desarrollo económico comercial de Puerto Rico y es en esa época que San Tomás está en su boom con esta relación es fascinante ver ese mapita de esa forma que chévere y Lamparo lo que hacía muchas veces es robar en San Tomás de noche meterse a los almacenes y regresaba a Fajardo con su combate y lo que hacían era repartir las mercancías y venderlo por toda la isla ¿no? entonces una de las partes del éxito del Lamparo y de Cofresí es que tenían muchos colaboradores locales había mucho comercio ilegal mucho ¿cómo se dice? contrabando que terminaban vendiendo todos estos artículos que fueron productos de robo pero también algunos comerciantes legales conocidos e importantes comerciantes que vivían en la legalidad pues secretamente pues vendían de los artículos de Manuel Lamparo y lo apoyaban apoyaban a los piratas por lo tanto esto es una red compleja no solamente de piratas que roban sino socios de los piratas que vienen de todas las clases sociales incluyendo gente de familia conocida ¿verdad? si empiezo a decir los nombres conocidos de las personas que colaboraron con estos piratas pues se van a escandalizar porque no me atrevo a hacerlo por lo menos esta noche no no te preocupes eso lo dejamos para el recorrido para caer los chismes a todo el mundo cuanta cuanta vamos a estar en Fajardo hablando de este pirata desde el lugar de los hechos porque eso es lo que usted es la Caribe contar las cosas desde donde pasó y cuando estuvimos en Cabo Rojo hace como un mes atrás ir a los espacios donde estuvo Cofresí contar la historia desde ahí viendo el mar Caribe en este caso fue fascinante y eso vamos a hacer en Fajardo Riestra ya llegamos a la media hora aquí hablando de historia como es el tiempo volando quiero preguntarte entonces estamos hablando que este pirata que llegó a estar prácticamente al mismo nivel de Cofresí ¿cómo es que termina su vida? porque me parece que es una vida muy paralela ¿qué está pasando? el pirata el líder ¿cómo llega al final su vida? ¿por qué en el morro igual que Cofresí? exactamente pues voy a decir estoy pensando para concluir bien tres últimas ideas primero su muerte si te parece bien luego su mano derecha mencionarlo por lo menos porque él continúa y tercero una un pequeño comentario de reflexión final sobre lo que estamos haciendo primero bueno voy a adelantar eso primero Cori yo quiero que se den cuenta que estamos haciendo algo histórico nadie ha hecho nada sobre Manuel Lamparo yo no he visto ningún poema ningún libro ninguna tertulia ni ninguna conferencia y mucho menos un tour vamos a hacer por primera vez en historia un tour de Fajardo donde se va a hablar sobre su fechoría ¿verdad? que impactó a Fajardo por mucho tiempo bueno un tiempo corto pero pero muy intenso ¿verdad? y yo creo que es bien interesante que esto no se haya hecho antes por lo tanto los que están escuchando esto quiero que se den cuenta que esto es algo bien especial somos parte de la historia que reflexión que reflexión más más fascinante lo agradezco mucho porque uno no se da cuenta de eso a veces como uno wow le están dando importancia a estos personajes que yo en la Caribe quiero que a gente los conozca porque a veces yo misma ni los conozco entonces es interesante que sepan que existieron los que son importantes en verdad te agradezco por traer esa reflexión gracias a ti por la oportunidad y de hecho anuncio de una vez que preparándome para el tour de Fajardo decidí escribir y publicar y estoy en el proceso de hacerlo un librito corto sobre Manuel Lamparo porque siento que tengo que tengo que ya publicar algo para que la gente no se crea que me lo estoy inventando y ahí voy a tener no me van a creer no me encanta y estoy pompiada y como no sé cómo vas a hacer con el libro pero como sea que hagas es que en la caribe es más promocional o como sea pero te voy a preguntar no existe imagen no existe imagen del Lamparo ¿verdad? y ahora pregunta porque no tengo fotos no estoy diciendo ninguna foto lo que hacías tú yo tengo algunos dibujos que yo he hecho de Manuel Lamparo y te los voy a compartir para yo criticarlos y darse opinión seguro mira que vaya hablando de dibujos este ya lo podemos hacer un podcast juntos que nos vamos del tema todo el tiempo pero Riestra autor de este libro y Riestra además de que escribe sobre cinco personajes los dibujó afuera adentro y en verdad una cosa espectacular para la gente que esté interesada en este libro va a tener el tour este domingo y cualquier cosa que esté interesada en el libro siempre puede contestar a Juan Riestra una forma brutal para conocer cinco veces puertorriqueñas entre ellas tenemos una de Fajardo que no es Lamparo pero que es Antonio Valero que le pido Antonio Valero va a ser la superestrella del tour el domingo junto con otros personajes pero sobre él tenemos otro podcast ahí sí pues ¿cómo termina Manuel Lamparo? pues finalmente todos los países se unen para acabar con los piratas y hace un esfuerzo unido y el gobernador de turno que se llamaba Miguel de la Torre que es el Darth Vader de Sudamérica porque él fue el general que luchó contra contra Bolívar para los venezolanos él es el archirrival de Bolívar el que pelea con él en la batalla Carabobo que de hecho fue hace 200 años se está celebrando ahora 200 años de la última batalla en que Simón Bolívar derrota al último general español en Venezuela que es Miguel de la Torre y él termina en Puerto Rico fue gobernador de Puerto Rico durante 16 años y Miguel de la Torre se pasa persiguiendo independentistas destruyendo conspiraciones revolucionarias acabando con rebeliones de esclavos y una de las cosas que hizo y que se propuso fue acabar con la piratería en Puerto Rico y entonces en el 20 uno de los problemas que él tenía es que muchas veces los piratas se escapaban y eso me parece cómico porque las películas de piratas del Caribe era algo que se repite todo el tiempo metido en la cárcel y se escapan y la truca y entonces el soborno y el juez y la vaina es un revolución brutal pues esas cosas pasaban en vida real y ya para el 24 los capturan a ambos y ambos se vuelven a escapar y en el 25 los capturan otra vez y lo que hacen es fusilarlos rápido para que no se vuelvan a escapar ¿verdad? y si ven el mapa ahorita lo vamos a compartir más adelante pero si ven el mapa en el 25 en los primeros tres meses del 25 enero, febrero, marzo eso es súper intenso o sea que es en vez de terminar así la piratería terminó en su pic o sea que cuando estaba acelerando y fue fusilado un poquito antes que Cofresi en el 25 y y nada ahí terminó sus días pero su mano derecha se escapó y ese sí que se escapó como como seis veces y ese tipo se llamaba Vivian Hernández Vivian Hernández un nombre bien raro por lo menos para nosotros hoy Vivian con B Vivian dos B Vivian Hernández que era un negro mulato de de Cuba por lo tanto era otro caribeño muy similar a a a a a como se llama al amparo la diferencia de Vivian Hernández es que Vivian Hernández dicen que era un experto en armas blancas y era un experto también en escaparse entonces en el 24 por ejemplo uno de los escapes más espectacular de Vivian Hernández fue cuando las autoridades de Fajardo lo capturan en Naguabo y se lo llevan al al alcalde y el alcalde está como que bien contento porque por fin capturó a Vivian Hernández que se había escapado tantas veces Vivian Hernández y cuando llega el alcalde a verlo porque el alcalde quería ver a este prisionero famoso y lo tienen en la casa en la casa cabildo donde está la prisión normalmente la prisión estaba ahí el tipo está con grillete con cinco guardias al lado que tenían palos y machete y encadenado mano en la cárcel y se acerca el alcalde de apellido Cano Francisco Cano y empieza a conversar con el con el prisionero como echándose que ya lo tiene capturado y de la nada Vivian Hernández se suelta las manos y se libera de los grilletes y saca dos armas que logró capturar y empieza a pelear con los guardias varios a la vez le cae encima el alcalde y pega a correr entonces cuando sale de la alcaldía está en varios guardias a caballo y él con sus espadas empieza a espantarlo y estaba cayendo el sol y el tipo aprovecha y corre hacia la maleza y desaparece y Vivian Hernández más tarde se une a Cofresir o sea que él es el que sustituye a Manuel Lamparo cuando Lamparo lo capturan para la última vez mantiene la pandilla de piratas en Fajardo más tiempo y cuando llega a Cofresir trabajan juntos Manuel Lamparo y Cofresir por lo tanto es un trío Vivian Hernández termina siendo tan importante como los otros dos porque es el que une ambas fuerzas y cuando capturan a Cofresir Vivian Hernández logra escaparse de nuevo y no lo capturan hasta 1839 o sea 14 años después es posible que sea el último pirata en la historia de Puerto Rico y uno de los últimos si no el último pirata del Caribe Vivian Hernández que lo capturan yo creo que en San Tomas de nuevo y a él lo mandan a matar por el el garrote vil ¿te acuerdas lo que era la peor manera posible? sí pues esa fue la manera más violenta y cruel de acabar con el último de los piratas por lo tanto un puertorriqueño blanco que se llama Pirata Cofresir un dominicano negro que se llama Manuel Lamparo en Fajardo y su mano derecha que después pasa a ser mano derecha de Cofresir también que sobrevive a los dos que es un cubano mulato que se llama Vivian Hernández y aunque todos los piratas la mayoría de los piratas son capturados y los fusilan en 1825 Vivian Hernández logra mantener haciendo fechoría hasta el 39 y vuelvo y repito una de las cosas más impresionantes de esto es que como tú logras hacer estas cosas con ocho países detrás de ti a diferencia de Miguel Enrique que fue un corsario que tenía el apoyo y la protección de un gobierno esto no tiene la protección de ningún gobierno de hecho están siendo perseguidos por todo el mundo o sea que ni Viláven tenía tantos países detrás de él ¿lo entiendes? o sea que estamos hablando de gente que no le tiene miedo a nada a nadie y para mí esos esos dos años que es bueno dos años y medio 1823 24 y 25 aunque parezca corto es mucho tiempo para tú declararle la guerra al planeta al mundo entero y y no rendirte hasta que te capturan y te fusilan ¿no? requiere por lo menos cierta bravura no estoy diciendo que son héroes para nada los propongo como modelos para la sociedad pero sí fueron unos bravos y material que no que no se estudia que no se menciona y se debería estudiar más no entiendo ese es nuestro western por decirlo así ese es nuestra deberíamos redescubrir la historia de Puerto Rico porque muchas veces saltamos desde los taínos hasta hasta el jíbaro sin saber que hay mucha mucho entremedio ¿verdad? muchas aventuras que nos estamos perdiendo ¿verdad? sí y así como hay piratas también hay héroes de batallas como lo es General Valero y quiero quiero hacer este comienzo Valero porque este recorrido que vamos a hacer para Fajardo que vamos a hablar sobre Lamparo el pirata Manuel Lamparo vamos a hablar sobre otros personajes de la política puertorriqueña otros hechos como lo que es la historia de la caña en Fajardo otros eventos como las invasiones que pasaron en Fajardo pero hay otro personaje que se convirtió la superestrella alguna vez se va a preguntar ¿por qué un recorrido llamado Ruta Valero? ¿por qué este va a ser la superestrella? porque así como Lamparo tenemos una figura que se llama General Valero mejor dicho en nombre completo Antonio Valero de Bernabé que es de Fajardo y estuvo combatiendo por la independencia de América porque hay que entender que esta figura estuvo en batallas con Simón Bolívar que era una lucha por la independencia de América presidente de Sudamérica y unir y crear esta gran Colombia este gran nuevo país de América y Puerto Rico tiene además de piratas fascinantes entre los buenos y malos porque a veces que los piratas no podemos decir que son héroes exactamente tienen su historia mea loquita pero sí Puerto Rico tiene Fajardo una figura que no podemos conocer que se llama Antonio Valero de Bernabé y él es el superstar de nuestro recorrido de Fajardo pero no es el único por eso vamos a hablar también de otras personas y tengo una idea mucha gente que tiene para este recorrido va a ser gente de Fajardo que quiere conocer su historia entonces invitamos a todas las personas que aprovechen esta oportunidad porque muy pocas veces tenemos muy pocas veces tocamos municipios de esa zona y yo sé que muy poca gente que ofrece recorridos históricos de esta zona general en Puerto Rico porque recorridos de historias son muy pocos y estamos bien emocionados creando por usted un recorrido de Fajardo y con la superestre de Antonio Valero de Bernabé que el podcast que les comenté donde hablamos solamente de él es el podcast 85 el podcast 85 que hicimos junto a los amigos Antonio que hizo una tesis sobre este tema y estamos bien emocionados para allá a hablar sobre Antonio Valero de Bernabé y otros personajes de Fajardo y otros eventos históricos pero Riestra gracias mil por hoy tomar este tiempo para vernos sobre esta figura Lamparo que va a publicar algo o sea cuando esté listo por favor déjanos saber para compartir para decirle a la gente cómo puede conseguirlo al igual que el libro que creo que toda persona que vaya o no vaya al Twitter quiere saber quién es Valero aquí está súper chévere el resumido yo conocí Valero por ti Riestra si no es por ti yo no sé quién es Valero esto fue para el 2015 creo que conocí cuando salió el libro más o menos y así conocí a muchas estas figuras aquí entre ellas figuras como Pachín Marín que de él hablamos en Arecibo Ramón Power que siempre hablamos de él en todos los tours siempre aparece por ahí Miguel Enrique no hemos hablado de él fíjate ningún tour él merece su spotlight y Juan Ponce leo un segundo fíjate que si no de Ponce no hablo de él tampoco nos inventamos algo que puede conseguirlo con Riestra directamente o en la calle puede escribir nosotros le mandamos contacto o si no en el tour va a traerlo en inglés y español está el libro disponible tengo copias en inglés y en español y creo que la de Valero junto a la de Miguel Enrique son las dos biografías más periculables de las que yo escogí para escribir en ese libro esas dos biografías son las más espectaculares en mi opinión no porque yo lo escribí sino yo lo escribí porque eso no, no, no la espectacular es esta no, pues yo me acuerdo Valero me acuerdo que Valero me chocó mucho Valero fue como que espérate ¿quién es este? tanto que así como decía que estamos haciendo historias documentando un podcast hablando sobre el amparo cuando tú buscas en Google en YouTube Valero lo que sea primero es la entrevista se levantó Google se le habló Google acá se levantó básicamente cuando uno busca en YouTube General Valero y la cariño que sale primero porque no hay casi contenido y ahora cuando busquemos el amparo vamos a salir nosotros hablando de entonces estamos repito creando historias y esperamos que esto motiva a otra gente a investigar estos temas a unirse a nuestras experiencias a conocer historias de otras formas y buscar ese municipio que personal a lo mejor nunca te contaron porque hay tantos tantos que hay que conocer es una riestra gracias siempre por este nuestro podcast gracias porque este domingo vamos para Fajardo estoy bien emocionada de estar compartiendo un rato estoy bien popiada otra primera vez en la zona este estamos emocionados y nada bien gracias a ustedes por ser parte gracias a nuestros patrones por apoyar este proyecto y todo el mundo conocido nuestra comunidad en Isla Caribe quería decir dos cosas también en micrófono para que cierre el programa de hoy quería agradecer a Paola Martínez que es estudiante de la UPI de Río Piedras y ella encontró el libro de Hegel sobre los piratas que yo necesitaba y le saco copia a a las páginas que tengo los pequeños héroes los pequeños héroes si si no es por ella pues no logro terminar bien lo que es la vida de Manuel Lamparo ¿verdad? y lo otro es que tengo una canción de los boiques el grupo mío este de que canta historia de Puerto Rico los boiques pues compusimos una canción sobre Manuel Lamparo todo su combo eso fue como un poquito antes de la pandemia ah yo no lo he escuchado lo he escuchado pues te voy a para cerrar te voy a decir parte cántala ahí cerremos 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 cantando leyendo no sé si va a cantar a leer pero díganlo ahí para que esté tú en cámara solamente un segundo ahora riestra tíralo por ahí el micrófono es tuyo Manuel Lamparo con su descaro habitual entra el negocio del viejo socio frente al mar nido de ratas de los piratas de Fajardo paradero de marinero blanco y pardo ahí están el indio Juan de Mayagüe y un tal Yibi un hombre cano liverpooliano hablando inglés y el más bravo de Nahuabo Juan Ceniza y Manuel Ramos que reclutamos de Eloisa María Isabel una mujer pirata peligrosa pero hermosa mulata Viviano Hernández un negro grande de Cuba fugitivo del colectivo de San Juan de Ulua es un pedacito ahí para que después se los canto otro día con guitarra y todo bueno mi gente en verdad muchas gracias Riestra siempre un abrazo a todo el mundo que tengan lindo día y Natalia que ahora que está escuchando el podcast viendo el video y nos vemos en Fajardo o en otra aventura caminando por esta historia con Isla Caribe adiós adiós